El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, logró su cometido y dejó ver que la encargada del despacho de la Fiscalía sí es de su agrado. A través de Twitter dio cuenta de la invitación que le hizo para participar en la mesa para la construcción de la paz. Y adivine que el fiscal Jorge Winkler no acudía porque él no lo invitaba y hasta parece que fue una burla porque García exhortó a seguir trabajando en coordinación cuando a todas luces no hubo nunca una coordinación entre ambos. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50m. Participa en Imagen Televisión.